Para más información les comentamos que hoy 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de movilizar y concienciar a la sociedad para avanzar en la prevención y la investigación de esta enfermedad. El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada dando lugar a un bulto o masa que puede causar graves complicaciones en el organismo o incluso la muerte. La Organización Mundial de la Salud promueve hace ya 20 años esta fecha para concientizar de este mal cercano a todos y cada uno de nosotros, ya que se calcula que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufrirá un cáncer a lo largo de su vida, pero sobre este tema la prevención es lo más importante. ¿Sabía usted que existen exámenes que nos podrían ayudar a detectar la enfermedad en una etapa temprana? A continuación veremos una nota introductoria y más adelante nos acompañará un especialista. Veamos. ¿Sabía usted que según las cifras de la Organización Panamericana de la Salud se estima que en el 2021 hubo a nivel mundial 20 millones de nuevos casos de cáncer y al menos 10 millones de muertes fueron por esta enfermedad? En nuestro país el cáncer es la segunda causa de fallecimientos. Según cifras del Acuerdo contra el Cáncer, de cada 100 personas que pierden la vida, 15 son a causa de este mal. Y es que el rápido incremento de los pacientes se debe a factores como el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población y la evolución de la frecuencia de factores de riesgo, como el tabaquismo, obesidad, falta de actividad física y la mala alimentación. En nuestro país los tipos de cáncer más frecuentes son, en hombres, el de próstata, el de estómago y de tiroides. Y en las mujeres, el de mama, el de tiroides, de cervix, de piel y útero. Uno de los temas que más se promueve cada 4 de febrero es la importancia de prevenir la enfermedad. ¿Existen exámenes que las personas se pueden realizar de manera preventiva? Claro, bueno, existen exámenes preventivos y pues obviamente exámenes pos-enfermedad, pues, ¿no? Como exámenes preventivos en sangre se pueden realizar la prueba antígeno-carcino-hombrinario, alfa-fetoproteína, que son las dos pruebas básicas. La mayoría de las pruebas para marcadores tumorales que se llaman son en sangre. Doctor, ¿qué pasa si yo tengo en mi familia una persona que tiene cáncer? ¿Qué examen debería hacerme yo como para saber si tengo posibilidad también de desarrollar la enfermedad? Está demostrado científicamente que estas enfermedades sí son hereditarias. Entonces, si ya uno tiene o sabe que en su familia tuvo esta enfermedad, es bueno comenzar a hacerse desde los 20 años ciertas pruebas, ¿no? Como le digo, las dos anteriores son las más primordiales. ¿Pero qué tan efectivas son estas pruebas? Bueno, ninguna prueba es 100% exacta, ¿no? Pero las pruebas cancerígenas sí tienen un 95% de efectividad. Como le digo, siempre orientado con un médico, ¿no? Porque uno puede decir, es que me quiero hacer tal prueba para ver si yo tengo, pero siempre tiene el médico que validar esa prueba y explicarle para qué sirve y si es que puede o no tener la enfermedad. Estos exámenes se realizan a través de toma de sangre, son rápidos, no causan dolor y gracias al avance de la tecnología, los resultados se obtienen máximo en el lapso de dos días. Actualmente en nuestro país no existen cifras reales de cuántas personas se encuentran en la lucha contra esta enfermedad. Por esa razón, la organización Acuerdo contra el Cáncer solicitó al INEC incluir esta estadística dentro del próximo censo poblacional que se realizará. El cáncer es una enfermedad que en un 40% de los casos se podría prevenir con un estilo de vida saludable y chequeos médicos rutinarios, ya que muchas veces en sus primeras etapas es silencioso. A continuación, una experta nos dará más recomendaciones.